Fuego, fuego, agua, agua, que se solga esta patente Todo se abraza, todo se abraza, todo, todo se abraza Mas hay quien podrá llegar a alcanzarla Si el que todo no puede no acierta contra nada Fuego, fuego, agua, agua, fuego y más fuego Agua y más agua, agua y más agua Que no se haya remedio a tanta llama Y así es fuerza y verduras, diga que acaba Fuego y más fuego, agua y más agua Fuego y más fuego, agua y más agua Agua y más agua Dios mío que ya ha encendido Echas el resto a tus ansias Quien socorrerte podrá Cuando tú a ti no te bastas Fuego y más fuego, agua y más agua Fuego y más fuego, agua y más agua Si por tu boca confiesas Que en fin haces lo magna ¿Cómo quieres que a tu amor a lo limitado falta? Fuego y más fuego, agua y más agua Fuego y más fuego, agua y más agua Fuego, 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 agua Que ese sol que está patente Todo se abraza, todo se abraza, todo, todo se abraza Fuego y más fuego, agua y más agua Fuego y más fuego, agua y más agua Si el que todo lo puede no acierta encontrarla Fuego, fuego, agua, agua Fuego y más fuego, agua y más agua Agua y más agua Que no se haya remedio a tanta llama Y así esfuerzo a merturas, diga que acaba Fuego y más fuego, agua y más agua Fuego y más fuego, agua y más agua Agua y más agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!